¡Bien! 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 Me entongo contra un compa, pero este tipo me aseguro, este perro el culo le rompo se va en zona de ruedas hasta la casa, lo que pasa es que al pipe le robaron la bici y esto no es tronco pero en el mundo de los parques es diferente, este pipe se metió en un aeropuente no es que le robaron a motitos a Carlitos sino que al pelotudo de pala le sacaron todos los dientes Yo soy un salame, cada que ver este cine no va pa' nada Yo te digo perro, esto da tu esquilada Vos querés conmigo y no tirás ni pa' rampada Encima un salame, tenía como 15 años y te partió al diome Te sacó la bici, era chiquitito y no llegaba el asiento Vos estabas en crisis Yo te pido por tu casa, ahora viene igual chobo Vos no tenés risa La verdad que se interpreta Es la verdad que se interpreta Estoy re loco, me cago en una bicicleta Yo te conozco, el nombre de los dientes que no se siente Que tenés envidia de que muestro la denturadora completa Para contemos, 29 novatos Y no hace un mal rato El que te hago y no te pinto un retrato Porque no tengo color negro pa' la dentadura que te falta Mientras tanto no se apura, que resalta Esta es mi asignatura, rap y los hago quebrar a los que están en falta No los entiende hermano, con fanta Bajo la codeína tu adrenalina se baja No trabaja, este no se relaja Este MC del bueno, este que se mata pa' Para el pizza tiene novia Pero a ponerla hijo de puta tiene fobia ¿Qué es eso? Una concha rellena de queso Lo tiene relacionado con comida Que cargoso Fue buena, fue buena El no, yo si No, rockeford No hay 31 No hay 31 No hay 31 Hace lo que vos quieres O con temática Me gusta más con temática Comida la temática No, boludo La silla de rueda ¿Qué es eso? Yo, 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 yo Dice, dice, dice La verdad La verdad Mi hermano, me voy a pirar Solamente después te voy a paliciar Ey, te voy a romper En el orto Y en la silla de rueda Vas a alquilar Mientras tanto te voy a aniquilar Solamente que en tu mente Yo le voy a pegar Por eso esta gente está Y en la silla de testigo De que ahora yo te voy a amacinar La verdad La temática es libre Temática es libre Pero decime Que eso es un MC Muy bajo y poco calibre Mientras tanto Amor y te sigo libre Por eso te decimos Mis hermano, eso es bueno Te quiero Pero solamente de esta no pasas En tu sangre En la que se derrama Mientras tanto Fetejo con Brahma Pero después de que te mueras Tu chica siempre a mi me aclama La verdad Pasa lo mismo De la muerte Sigue lo siguiente Que A mi amigo le cubro su puesto Y si Siente Se siente Tiene mucho lento Si te queres conmigo Ni el nivel Lo puedes Pero yo te digo Si te quieres conmigo Pero yo te pregaste conmigo Y a toda tu estructura Si que puedes conmigo Tira el nivel La sangre Con la sangre Hablate de mi novia Que esta fui tu novia Y ahora esta resentido Eh Héctor ¡Oh! ¡Néctor! Esto es de primera Vos te he cambiado y eres loco Gracias a mi droga y la vida entera Y perdona Vos gordo acá no sos nada Hablas de CLK Lo único que la representa es Luna y está cagada En esto lo aumento La relación es drástica Vos te vas en sillas de ruedas Porque gordo tus nalgas son plásticas Mi ritmo viene y la asemeja Habla de una cosa con queso Quieres comerse mi tienda entera ¡Tiempo! O sea 3, 2, 1 No diga lo que hacen los mochos Viste que le gané sin réplica A mi no me influye pero boludo ¡No boludo! Dale, dale Pero bueno, que se yo Y bueno, pero si sos mochos para jurallar Es tu problema ¿Como es la réplica? ¿Vuelto o libre? Libre, gordo No es la happy No es la happy Yo estoy caminando Yo también encuentro que lo usan mucho también Dale, la concha de la lura Si, dale ¿Qué hago? Si, dale Si, dale No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No me confias tu hermano De ese lecabo no formas parte Te digo neto yo tengo literatura Vos espera en tu literatura gordo Tu casca está muy dura Está comiendo mucha empanada Ramón y queso para este gordo ya hay pavada Traiganle americana Lo llevo a Burger King me funde toda la semana Aguanta brother esta secuencia Tiempo La verdad mi hermano yo de los fundos Solamente esto va a fluir Me gusta boludear los boludos que con plata les gusta Dejarse fundir Yo pienso de equilibrio mientras tanto te mando a leer un libro Disculpa que sea mi naga de plástico Del controlador tengas un vidrio La verdad Te digo que yo no tengo un alboroto Pero yo soy un víctima Y esto forma parte de lo sinti Que se siente que la gente te mire raro Porque te falta la dentadura Comentas por eso vos sos muy grato y caro No lo entendes mi hermano Pero te dejaste flujer Me pegaron Pero ahora te pegaron y te van a destruir Porque rapeas pala Me metas tanto te digo mi hermano Tu mente que esta regala Por eso me metas tanto aca que no esta regalo Pero me metas tanto aca que no esta regalo Tiempo